¿Qué pasa con el volcán Nevado del Ruiz? El volcán en particular tiene o toma una mayor importancia, una mayor relevancia por su ubicación, está relativamente cerca del centro del país, al occidente un poco. ¿Por qué? Porque si bien está un poco lejos de Bogotá, por ese sector entran y salen rutas hacia el Dorado. Hay una ruta que sale muy importante, desde acá los aviones giran y pasan cerca al volcán y hay una ruta de llegada que también pasa cerca. Entonces la ubicación del Ruiz para Bogotá, para el Dorado es importante. Así mismo la operación de aeropuertos cercanos al mismo volcán, como Pereira o Manizales, que usualmente se ven afectados por la actividad volcánica. Durante el video les voy a ir contando las connotaciones que tiene la ceniza volcánica en la aviación. Los volcanes que están en actividad pueden tener erupciones desde derrames silenciosos de lava hasta grandes erupciones, grandes explosiones que arrojan miles de toneladas de partículas de ceniza volcánica a la atmósfera. Y estas nubes y estas emisiones se pueden demorar varios días o semanas incluso en desaparecer y pueden ser desplazadas muchísimos kilómetros por efecto del viento. Aquí les quiero hacer un quiz rápidamente. La ceniza volcánica es un fenómeno meteorológico y está clasificado en los... Si dijeron litometeoros están en lo correcto. Los litometeoros es un fenómeno meteorológico como el polvo, como el humo, como el hollín, que precisamente son partículas que hacen parte de estos litometeoros. El Boeing 777 de Turkish saliendo para Panamá. Es uno de los aviones más grandes que opera aquí en Bogotá. Es el más grande de pasajeros. Quiero hacer un pare en este video, un paréntesis, y contarles una gran noticia. Esta semana que entra, el canal de aviación Maritoplane cumple dos años. El 14 de abril del 2021 creamos el canal. El 17 de abril del 2021 salió nuestro primer video. Después de dos años tenemos más de 10.700 suscriptores. Perdón, 11.700 suscriptores. Más de un millón de visualizaciones. Muchísimas horas de reproducción y eso es solo gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos ven, que comparten nuestros videos con alguien que quería enterarse de nuestros temas. Hay más de 120 videos en el canal. Quizá muchos los han dejado de ver porque no se enteran y hay una forma muy fácil de hacerlo. Es activando las notificaciones, la campanita. Le dan un clic y cada vez que nosotros saquemos un video, que son los lunes, después de las 6 de la tarde, hora de Colombia. Ahí les va a llegar la notificación para que lo puedan ver ahí mismo o lo puedan ver cuando tengan tiempo. Que comenten nuestros videos, que le den like. Y para celebrar estos dos años, precisamente vamos a hacer un en vivo en nuestro canal el domingo 16 en horas de la noche. Muy pendientes en el canal. Muy pendientes en las redes sociales de ArrobaMaitoPlane. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En todas las redes sociales para que se enteren de nuestro evento para celebrar dos años del canal de aviación MaitoPlane. Sigamos. ¿Qué tan peligrosa es la ceniza volcánica? Bueno, para las aeronaves, para los helicópteros, es muy peligrosa. Es muy abrasiva. La textura de la ceniza volcánica es similar a la ceniza de un cigarrillo. Se los digo por experiencia porque cuando trabajé en el aeropuerto de Pasto, alguna vez el aeropuerto amaneció lleno de ceniza porque el Galeras también había tenido una erupción y la ceniza, por efecto del viento, había ido hacia el norte, hacia donde está el aeropuerto. Entonces, ese día toqué la ceniza y es muy similar a la ceniza de un cigarrillo. Y es abrasiva para los aviones. Puede fallar los motores de un avión. Puede fallar los sistemas eléctricos. Puede fallar los sistemas hidráulicos. Puede haber indicaciones erróneas en la velocidad por taponamiento del tubo pitot. El tubo pitot son unos tubos que están en los aviones, en todos los aviones, que miden básicamente una diferencia de presiones. Y eso nos da las indicaciones de velocidad. Entonces, se puede taponar y puede haber una indicación errónea en las velocidades. Y daños a largo plazo en las aeronaves por el efecto de la ceniza. En 1982, un Boeing 747 volando entre Malasia y Australia tuvo pérdida de potencia en sus cuatro motores y tuvo que ser desviado. Afortunadamente, los motores reiniciaron y pudieron aterrizar a salvo, pero después entendieron que había sido por una nube de ceniza volcánica de un volcán que estaba en Indonesia. Entonces, puede llegar a pasar. Sin embargo, no hay que entrar en pánico. Hay muchísimas cosas que se hacen hoy en día para que eso no pase. Lo más importante es evitar que los aviones y los helicópteros vuelen dentro o muy cerca de las nubes de ceniza volcánica. Si hay condiciones visuales, como hoy, si están las condiciones visuales cerca al volcán y un piloto puede ver las condiciones del volcán, lo va a reportar para generar un mensaje SIGMED. Ese mensaje lo generan las oficinas de meteorología y es un mensaje significativo de condiciones, de fenómenos meteorológicos que se pueden observar en ruta. En este caso, ceniza volcánica. Si no hay condiciones visuales, bueno, están todos los sensores de las instituciones que se encargan de monitorear la actividad permanente de los volcanes. Los pilotos también en vuelo pueden percibir cierto olor a hollín, cierto olor a azufre, a quemado. Pueden haber descargas eléctricas que pueden llegar a ser visibles desde la cabina. Lo importante siempre es evitar que los aviones vuelen cerca a esas nubes o a esas columnas de ceniza volcánica. Ya les expliqué por qué. Aparte de los SIGMED, también están los mensajes tipo ASTAM, que son tipo NOTAM, que son mensajes informativos en los cuales se especifica todas las características de lo que está pasando. Si hay una erupción, si hay una columna, lo que coloquialmente conocemos como una fumarola y qué se puede hacer. Si hay una restricción del espacio aéreo, tanto horizontal, lateralmente como verticalmente. Entonces, con esa información, todas las instituciones reúnen esa información que es muy valiosa, muy importante y determinan si hay restricción de espacios aéreos o de aeropuertos. Si hay restricciones de aeropuertos, los aeropuertos seguramente van a estar cerrados, entonces no se puede permitir ninguna operación. Y si hay restricción del espacio aéreo, usualmente lo que se hace son desvíos, permitir desvíos de los aviones. Por ejemplo, si un vuelo va a Bogotá a Medellín y va a cruzar cerca a donde se ha avistado o donde se tiene conocimiento que hay ceniza volcánica, se desvía. Entonces, usualmente salen y pasan al sur, hacia el eje cafetero y suben por el occidente hacia Medellín. Eso es uno de los tantos desvíos que se pueden dar. Los permitimos todos dentro de las consideraciones seguras de un vuelo para que no pasen cerca a esto, para que los aviones no se vayan a exponer, pensando en la seguridad de ustedes, pensando en la seguridad de todos en aviación. Espero les haya gustado, cuídense mucho. Risas, pasión y aviación, los saluda May to Play. ¡Suscríbete al canal!